¡Suscríbete al canal! Voy a llevarme... Bueno, voy a comérmelo, mi cojones. ¿Hacemos otra piscina? Vamos a hacer otra piscina, ¿verdad? ¿Qué haces, loco? Ah, vale. Soy gilipollas. Aquí. ¿Cómo se hace la piscina, chavales? Piscina lunar. Lingotes de titanio. ¡Su puta madre, patinete! Aceite y plomo tengo. Si te sientes inseguro de bajar mucho, llévate el Cyclops. ¿Por qué? ¿No me atacan los leviatanes en el Cyclops? Sí, puede, se conecta con la otra. Pero me hace falta... Me hace falta titanio, chicos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Once, doce. Trece. Me faltan siete, chicos. Puedo pasar desapercibido. Ah, por la navegación silenciosa, ¿no? ¿Cómo le doy al coco, tío? Por la navegación silenciosa, que sí. Ah, y si muero, reaparezco en él. Joder, está OP el puto Cyclops. ¿Hola? ¡Tajada! ¿Puedo coger más? Metal reutilizable, por favor. Tendría que haberlo puesto en el escáner. Soy gilipollas. Hostia, cuánto. Vale, acabo de farmear como 20 titanio en 10 segundos. Es impresionante. Qué efectivo soy. Qué bueno soy. La vas a usar solo para transportar el traje. Ya que no puede bajar mucho. Ya, claro. Me imagino que la Cyclops la dejas arriba y luego bajas con el traje, ¿no? Tengo que hacer el cañón de propulsión. Es verdad. Tengo que hacer muchas cosas. Calmaos. Vale. Tengo que hacer muchas hueas, ¿eh? Sí. Vamos por pasos. Perdón. Perdón. ¿Qué tal los strings? Bastante bien, loco. Y sí, voy a hacerme los brazos. ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Colmillitos. Ok, tengo los dos lingotes. ¿Qué más hacía falta? Aceite, si no me equivoco. Y dos de plomo. Vale, tenemos. Tenemos aceite y tenemos... Y tenemos uno de plomo. Me falta plomo, chavales. Cago en mis muertos, pisoteados. ¿Dónde estaba el plomo? ¿Arenisca el plomo? ¿O en piedra caliza? ¿Arenisca? ¿Seguro? Vale. Con el plomo no puedes nadar. Si no tienes camino para subirse, la queda abajo. ¿Cómo funciona? Es que tienes como 100 de energía, ¿vale? De propulsión. Entonces, a medida que utilizas la barra espaciadora para subir con el prawn, por lo que vi, se va agotando eso. Entonces, tienes que buscar una superficie donde pararte y que se recargue eso. Me he explicado, ¿no? Mira, plomo. Más plomo. Plata plomo, hijo de puta. Estoy jugando parado, sí. Cuando me canso estar sentado, me pongo de pie, tío. Hay un brazo para sujetarte a las paredes. Un gancho, ¿no? Quita, bobo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, suena caliente, ¿no? Vale, plata. Oro, plomo. Lol, ¿cómo me vas a la vida, eh? Me estoy muriendo. Bueno, deja de morir. Esto de bus... Sí, pero es que el escáner tiene un radio de alcance. A partir de aquí, que es donde está esto, tiene un radio de alcance. O sea, no puede llegar a todo el océano. Si no me imaginas, sería súper cheto, tío. Estaría chetísimo, yo creo, ¿eh? Uy, qué lejos me ha mandado. Se va atacando la batería de esto, ¿eh? No, y el alcance está aumentado, ¿eh? El alcance del radar está aumentado, ¿eh? Vale, me cojo esto y me voy ya. Ah, que es la zona horny esta. Joder, está súper lejos, coño. ¿Qué pasa, Sangon? ¿Cómo estás, tío? How much time? Vale, plomo. Eh, cojo esto y me voy. Que me estoy calentando ya, ¿eh? Más plomo, perfecto. Cojo esto y me voy. Vale, ya está. Vale. Yo cuando vi a este bicho, dije, coño, mi primer leviatán. La basura infecta de bicho este, ¿sabes? Dije, mi primer leviatán. Bienvenido a la bicho, capítulo. Gracias. Vale. Voy a dejar el plomo aquí. Necesito una batería. Batería, perfecto. Recargar. Y mete la batería aquí. Estupendísimo, chaval. ¿Y qué queríamos hacer? La piscina, ¿no? Dos de plomo. Plata o plomo. Dos de plomo. Perfecto. ¿Dónde puedo hacerme la piscina, tío? Ah, por fuera, espérate. A ver, ¿dónde puedo meter la piscina, loco? Mira, puedo ponerla aquí al lado. Pero claro, ahora falta una conexión ahí, ¿no? A ver si se conectan. Si se conecta a este y al otro, sería triunfadita, ¿eh? Se ha conectado a ese. Habría estado bien que se conectase a este también. Pero aquí hay una máquina y entonces no puede. Bueno, piscina lunar. Vámonos. Bienvenido a la piscina, capitán. Bienvenido a la piscina, capitán. Un al lado de la otra, ¿eh? Bueno. Bueno, señor. Ahí estamos. Tenemos nuestro... Tengo que construir... El rollo para mejorarlo, ¿no? ¿No hay un trasto para mejorar esta cosa? Mira, planta térmica. Consola de mejora de vehículos. Pero esto ya lo tengo aquí. Aquí. Tengo un módulo en el... En el inventario, que me lo dijisteis hace un rato. A ver si lo encuentro. Puedo ser los de la otra, sí. Ya me di cuenta. Aquí. Ah, esto es para el Cyclops. Esto es del Cyclops. Mejoras del Cyclops. Mira. Me pide níquel. Cianita. Mejoras del exotraje. Módulo de profundidad de traje de Prawn MK2. Módulo de profundidad de traje... Cañón de propulsión. ¿Hay que hacerme esto? Dijimos que no, ¿no? Vale, gente. ¿Ahora qué? Digo yo que ahora tendremos que mejorar el Prawn, ¿no? Módulos comunes. Refuerzo, eficiencia de motor. Recicla el subproducto del calor para minimizar pérdidas energéticas. Compatible con Simoth. Módulo de eficiencia. Módulo de almacenamiento. Habría que mejorar algo de esto, ¿no? Los brazos. Cañón de propulsión de traje. No, primero vamos a mejorar el cañón este. El personal. Lo que sea. Azufre, cristalino, sé qué es. Níquel tampoco. Cañón de propulsión. Brazo taladro. Esto era. Cinco titanios, un litio, cuatro diamantes. Cinco titanios... Me olvidé. ¿Cómo era? ¿Cuánto era? Me olvidé. Cinco, uno y cuatro. Vale. Brazo taladro y brazo gancho. Brazo taladro. Vale. Con calma, con calma, chicos. Con calma, coño. Vale. ¿Dónde le pongo las mejoras? Al otro lado, ¿no? ¡Oh! Ah, pero el brazo taladro no es una mejora. Es simplemente el brazo. Tengo que poner otro brazo aquí. Tengo cuatro mejoras todavía, ¿no? Vale. Me toca hacer el brazo gancho. ¿Cuál es el brazo gancho? ¿Este? No. ¿Cuál es el brazo gancho? El tropeo parece un pene, tío. Mejora de jet. Esto estaría bien, ¿no? No lo tengo. Un inventario estaría muy bien para farmear, ¿no? Mejora de jet de traje brown. Pero esto me pide níquel. Esto todavía no. No lo tengo, tío. Brazo torpedero. Entonces, de aquí nada, ¿no? Bueno, profundidad, supongo. Mejora la profundidad segura de inmersión. Níquel. No tengo níquel tampoco. No puedo mejorar nada. Ya está. No puedo mejorar nada. Lo que tengo que hacer es lo de recarga de células, chicos. Esto. Vale. Ahora sí puedo hacer esto. Cableado avanzado. Ok. Ahora sí puedo hacer esto. Recarga de células, ¿eh? Cableado avanzado. Vale. Dos de plata. Dos de oro. Y un chip. Vale. Dos de plata. Tres de oro. Alambre. Dos de plata. Tres de oro. Esto. Bueno, a ver si tengo plata. Sí que tengo plata. Papi. Azótame. No va a ser mucho que se lo pierde. No puedo esperarla. No puedo. Tengo un océano que liberar. A la zona de los hongos. Dos rubíes y dos titanios. Vale. Un rubí. ¿Qué era el titanio? Esto. Esto. Que era el titanio, ¿sabes? Y esto. ¿Qué estoy haciendo? Vale. ¿Dónde pongo esta hueá, loco? Ojo. Aquí todo pro. Aquí todo pro. Bueno, aquí queda muy pro, ¿no? Aquí arriba. Yo tenía una célula de energía. ¿Me estaría desgastada o algo? Aquí, mira. Ah, pero está al 100%. Vale. Tendría que hacer más células de estas, ¿verdad? Ciérrate, bobo. Bueno. No. Está creciendo, Gerier. Vale. Estoy a tope. Ah, me tengo que hacer... Espérate un momento. También me tengo que hacer esto, chicos. Espérate. Scanner. Lo de las curaciones. Esto. Mierda. Chip de ordenador. Malla de fibra. Chip de ordenador. Malla de fibra. ¿Cómo se hace eso, chicos? Malla de fibra. ¿Cómo era la malla de fibra? Malla de fibra. Muestra de fibra de algas 2. Vale. Vamos a por ello. Cuatro células. Muy pocas, ¿no? Vale. Lleva al planeta porque su nombre... Ah, vale. Estás explicando el lore, ¿no? Vaya de fibra. Chip de ordenador. Era con... Oro. Oro, alambre, muestra de placa. Oro. Muestra de placa. Dos de cobre. Dos de cobre. Es la radio. Uno de plata y uno de titanio. Uno de plata. Y uno de titanio. Vale. Perfecto. Mira. El kit médico, tío. Buenas, chicos. ¡Eres que a... Eh! Ah, se está cargando todavía. La radio. La radio. Play partially translated. Broadcast. Destroido. Mundo. Patrola. Nuevos tópicos. No se consideran. Uno. Uf, agüita Vale Puedes tener un fabricador en el Cyclops Sí, hay que equipar el Cyclops también Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Vamos a la misión, a ver qué encontramos allí No es muy consciente que está enfermo Ya, pero yo estoy enfermo, ¿y qué hago? Infectado Ya, pero no puedes curarte Supongo que es parte de la historia del juego, ¿no? Bienvenido a la misión, Capitán Vale, vamos a la misión Acabo de salir y ya la nave está al 93%, así un puto desgraciado Cápsula salvavidas 2, 500 metros Un momento Respirador alienígena Investigación adicional La caridad es un concepto arcaico, no sé qué Flora, marina Árbol Vainas ancladas Equipamiento Cañón de repulsión Y aquí tengo planos Módulo de profundidad Módulo de profundidad de Cyclops MK3 Cañón de propulsión del traje Brown Generador de escudos Planta térmica Buah, qué miedo, ¿no? Eso está súper profundo, tío Eso está súper profundo, tío Qué agobio Ya me estoy agobiando O sea, no he llegado y ya estoy agobiado Me llevo titán encima ¿Cómo que me llevo titán encima? ¡Merda! ¡Merda! ¿Cómo lo puedo soltar? Bueno, luego lo suelto Dios, qué lejos está eso Por Dios Cagao, sí ¿Qué pasa? Si soy No sé si me habré dejado algo por aquí Aquí we are Don't turn away now We are the warriors Who leave this town Hostia, qué profundo está Ah, joder ¡Eh! ¿Acabo de ver algo ahí? Ah, no No vi nada Vale Quita, señor Quita, señor ¿Qué es esto? Ah, esto es lo de... ¿Este es nuevo? Puta madre ¿Qué hago con eso? ¿Aquí te tengo? Ay, ¿qué es aquí? Ah, ya te lo tengo ¿Esto qué es? Ah, el emo aceite ¿Qué tiene yo en el 2, chicos? Se me han cambiado todos los objetos Momento Se me han cambiado todos los objetos ¿Qué tiene yo en el 2? Linterna, quizá Esto aquí Esto aquí Y esto aquí, creo, ¿no? No recuerdo qué tenía yo en el 2 Bueno, ¿qué más da, loco? Mira, los reapers otra vez ahí Qué pesados, tío Mira, rubíes Me están atacando, ¿eh? Ay, los pulpos Qué asco Coño, tu puta madre Ven, 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 ven Ven aquí Ven aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Gipollas de mierda ¿Ahora qué? Gipollas de los cojones ¿Ahora qué? ¿Gipollas? Bueno, vaya murfeada, loco ¿Ahora qué? Imbécil Bueno, ¿y aquí cómo entro? Ah, por aquí PDA Han fallado los dispositivos de flotación No, si no se da la inundación Nos inundamos Evacuemos Espera, ¿puedo reconfigurar el sistema DO2 Para que actúe como una bomba de sentina? Funciona, no sé qué Las buenas noticias Estamos vivos Y hemos dejado de hundirnos Las malas Nos quedaremos sin oxígeno en 30 minutos Y estamos a 500 metros de profundidad Let's go ¿Qué hacemos? Usamos el jugo que queda Para enviar una señal de socorro El jugo Y construir cualquier equipamiento que podamos Entonces buscaremos un camino Mira cómo hace Pobrecillo Me da pena, en verdad Es un trozo de mierda De bicho Ya está Ya estaría, ¿no? Hemos terminado aquí Eso es más profundo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Qué guapo! ¿Y esto qué es? Ah, uranita Me están pegando, creo, ¿eh? ¿Aquí hay minerales? Algo... ¿Qué es ese ruido? ¿Aquí hay algún mineral raro, chicos? En plan el níquel o algo de eso ¿A ti te tengo? Mordedor al vino Qué lindo Vale Sí, el níquel ¿Aquí hay níquel? ¿Cómo es el níquel? Hay un montón de uranita Vamos, bajamos ¿Entramos al bioma ese? Me están buscando Los reapers, ¿eh? Por aquí estaba uno Míralo, ahí está Me están buscando, tío Dejadme en paz Pelotudos de mierda No veo níquel No veo níquel, ¿eh, chicos? Veo uranita a patadas Pero a patadas Pero... Ahí hay una cosa muy grande Me cago en Dios Dejad de chocarme Pesaditos que sois Muertos Vale, voy a volver otra vez ¿Esto qué es? Pardito ¿Qué ha sido eso? ¿Qué haces, hijo de puta? Te tengo No me dañan la nave, ¿no? ¿Cómo que no? Loco, me la están rompiendo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Deja la nave por aquí, chicos Me la están rompiendo, loco Vale, un momento Eh... Reparación La están reventando Vale, pues vuelvo a guardar Eh, eso es un leviatán, ¿no? Qué guapo está Qué guapo Ven aquí Corre mucho, ¿eh? Aprende a jugar, anda Leviatán, joven Y te mato No puedo pegarle Ahora Y además te mato Por mi santa polla, vamos Joder, lo que aguanta, ¿no? Vale Leviatán, joven Gente, no encuentro níquel Me habéis mentido Es el leviatán más peligroso Que va a ser más peligroso Ese mierda Me parecen más peligrosos los Coño Gente, yo no veo níquel Estar aquí Plomo Debajo del río verde Pero yo no puedo buscar ahí, tío Me hace daño, ¿eh? Ah, mira, 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 mira Ah, no Azufre No sé qué Está muy guapa esta zona, tío Está muy guapa esta zona, ¿eh? Qué suena tan guapa, tío Magnetita Hitio Chicos, no veo níquel, ¿eh? Me habéis mentido Esto es cuarzo, ¿no? Sí Era un bio más rico en fauna Y flora hace miles de años Que se usó a la investigación del virus actual Bueno, ya me estás Ya me estás spoileando Estás a 650 metros ¿A qué no es tan malo? Pues no, la verdad ¡Oh, me ahogo! ¡Oh! ¡Oh! Eso sí Los gritos son un poco turbios Los gritos no inspiran mucha confianza, tío Me morí Al puto límite, chaval Al putísimo límite Vale, tengo azufre cristalino Ese agente oxidante y reductor Agüita No me traje vida Muy bien, Javier ¿Cuál está la mierda de esa? Bueno, no, cógela Igual vale para algo Está chulísima esta zona, ¿no? El que eso que has metido de navajazos Era un ghost leviatán Nah, basura Sí, hacia adelante Para encontrar níquel con la nave Vale, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a casa, chicos? ¿O busco níquel? O sea, ¿me voy de aquí? Baja con el Seamoth Es que me van a reventar en la nave Bueno, acabo de guardar Ah, ya tengo emo aceite Es que no encuentro níquel No sé ni cómo es ¿Puedo ir más abajo? Chicos, que no sé ni cómo es el níquel Os lo prometo No sé ni cómo es O sea, me refiero No sé O sea, veo esto Que esto es azufre Ah, pero ¿qué menas? ¿Las areniscas? ¿O estas? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha pasado, tío? Un Ghost adulto Te atropellé Me atropellé Me atropellé Pero si la nave estaba perfecta, ¿no? Está la mitad de la idea de la nave ¿En serio? Más abajo hay instalación alienígena Ve ahí para continuar un poco con la historia ¿Pero tengo que ir ahí? ¿O tengo que esperar a que me manden ahí? Bájate sin parar la nave Y tenías menos de la mitad Ah, no me di cuenta, loco Pero sí, yo vuelvo para allá Tengo que ir Vale, pues vamos, tío A ver Está reparada, ¿no? Está reparada, gente No me jodáis Está reparada Vale, el Ghost está para allá Vete a carajo, coño Au Es que quiero Me atapa ya el Ghost O sea, no quiero que me pegue el Ghost Ah, yo tengo mitad de vida Ah, claro Pero es que no me traje nada para curarme Soy bastante gilipollas Qué guapa está esta zona, eh Chulísima, tío Chulísima Y me estáis diciendo Que hay el doble de profundidad, ¿no? Mis muertos ¿Es para allá? Ay, qué agobio Uf Es que esta profundidad Me pone de los nervios, ¿eh? Vale, vamos a guardar otra vez Bueno, tío 800 metros, eh Cuidado Ah, pero es que esto sigue bajando Escucha, pero que mi nave Solo puede llegar hasta 900 No puedo bajar más de ahí Está lleno de rubíes aquí, eh Es aquí, chicos Acá hay pilares, ¿no? Como que están marcando el camino Pero, ¿será para allá o para allá? Creo que para allá, ¿eh? Están como marcando el camino, ¿verdad? Mira Mira, papá Mira, bebé ¿Loco y eso? Hostia, me acaba de popear en la cara La... Sí, 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 sí Qué chulada de juego, tío Es impresionante ¿La entrada? No... No he preguntado nada ¿No? Interior rules in this section Are substantially reinforced Indicating the designers Were seeking either To keep something out Or contain it within Whatever their intention It clearly failed Detecting an alien broadcast Linguistic analysis reads Caution ¿Está diseñado para contener algo O evitar que entrara? Y ha fracasado, dice Vale, mis muertos Eh, me han dado un logro Sigue el río perdido ¿Es la base que usaste para miniaturas del episodio 7? ¿Sí? La saqué de internet, eh Huevo Hostia, qué pedazo de huevo, ¿no? Huevo de dragón marino Espérate Este gran huevo Se mantiene en un ambiente Herméticamente sellado Y ha sido esterilizado químicamente Sin los medios en la instalación Para albergar un espécimen De dragón marino Completamente desarrollado Es posible que los alienígenas Buscaran estudiar el proceso De incubación Y puesta de huevos El fin de la investigación No está claro Vale, eh ¿Hay algún sitio para poder respirar? Más adelante Especies de rayas Teorías avanzadas Rayas, no sé qué Todo esto estaría guapo leerlo, ¿vale? Pero como estoy en directo, chicos No me voy a tomar aquí media hora leyendo nada Cubo de iones Ah, ya tengo de eso, creo Leviatán detectado en el perímetro de la instalación Acercándose a gran velocidad Impacto masivo contra los cables de anclaje exterior Sistema de anclaje exterior cediendo Instalación hundiéndose O sea, el Leviatán ha roto los cables de la instalación Y ha provocado que se hundiera Colisión contra el fondo marino Brechas detectadas en la unidad de contención Inicio protocolo de destrucción inmediata a especímenes 314 especímenes destruidos Un espécimen desaparecido Joder Evacuando personal a los santuarios periféricos Protocolo de cuarentena planetario iniciado Protocolo de cuarentena planetario Aviso, los individuos infectados no podrán abandonar el planeta Ah, este es el origen de la cuarentena ¡Hostias! Espérate, voy a respirar, eh Luego buscamos lo de los huesos, eso se ve Que guapo, ti Trajeron especies con vida aquí para estudiarlas o algo así Ahora tengo más información para poder autoscanearme, ¿no? La infección bacteriana ha spread to the skin and pulmonary system Medical report recorded to data bank It is imperative you find a way to neutralize the infección ¿Es imperativo que encuentre? Ah, con razón tienes que venir aquí para seguir con la historia, ¿no? Para que ocurra esto Para que tu personaje Curvador Para que tu personaje entienda lo que le está ocurriendo, ¿no? O sea, para que puedas autoanalizarte Oye, este es más grande de lo normal No te levantes, por favor Quédate ahí Unidad curvadora ejecutora de la cuarentena ¿Cómo? Esta forma de vida muestra signos de una fuerte modificación genética Y un extenso injerto mecánico Sus sistemas digestivos y pulmonar han sido reemplazados por una batería incorporada Que recibe energía directamente de la red principal Y la distribuye por todo el cuerpo La tecnología de fase miniaturizada se ha implementado debajo de la piel Y es activado por el sistema nervioso central Permitiendo que se teletransporte a voluntad El cerebro y el sistema nervioso central Se han aumentado digitalmente con poder de procesamiento avanzado Y comunicaciones remotas Cazador, asesino, programable Evitar No me lo digas dos veces, la verdad Vale Eh, no hay nada más aquí, ¿no, chicos? Aquí no hay nada más, ¿no? Todo esto está aquí de hace siglos Aquí no hay más caminos Parece, ¿eh? Aquí se acaba el camino Bueno Bueno, sea lo que sea, voy a respirar Faltan los huesos Pero estarán por fuera, ¿no? Entra a generar el fósil Pero si no puedo No puedo, ¿cómo entro ahí? Ah, coño Pero, ¿cómo? ¿Vosotros veis la abertura? Coño, yo no Mis muertos Vale, voy a explorar en derredor primero En derredor, eh, cuidado Vale, supongo que no hay nada aquí dentro, ¿no? No te levantes, por favor Vale Dios, vaya bicho Bueno, pero vamos a ver Leviatanes Leviatán joven Evolución, evitar Esto no es Esto tampoco es Esto tampoco es Esto tampoco es ¿Dónde está la información, tío? ¿Dónde está la información? La quería leer Fallecida Ah, este, vale Los restos esqueléticos de un depredador enorme Alojados en un hábitat artificial El entorno construido para alojar el espécimen Sugiere que fue mantenido con vida en aislamiento Con fines de investigación Durante meses o incluso años La materia orgánica indica que el hábitat Mantenía una amplia cantidad de vida vegetal Que fue disminuyendo con el tiempo Cuando la instalación colapsó El espécimen fue o bien abandonado a su suerte O se le mató en el sitio Evolución Si bien el esqueleto comparte Algunas características con los mordedores Y tiburones areneros Incluidas las cuencas dobles de los ojos Este espécimen fosilizado es significativamente más grande Y presenta unos antebrazos raramente vistos En especies acuáticas Esta especie probablemente se extinguió Hace unos miles de años Y sus descendientes evolucionaron Hasta ser irreconocibles Que asco, coño Vale Ya está, ¿no? Ya está, chicos ¿Me puedo ir? Welcome aboard, Captain Vale, no me puedo ir todavía Datos de investigación de espécimen Pequeño herbívoro gamma Embriones de leviatán Gran carnívoro Z Leviatán no identificado Esta especie de leviatán Ha sido designado como Emperador marino Las muestras de huesos De especímenes Emperadores Indican un cierto potencial Para la inmunidad Al cara El cara es la infección, ¿no? Un único espécimen capturado Para estudio En una instalación De contención dedicada Construida en la región volcánica En una profundidad De 1,4 kilómetros Ahí hay que bajar, seguro Si bien es poco probable Que el espécimen emperador Todavía esté dentro De las instalaciones descritas Es posible que se puedan Encontrar más datos Sobre los intentos De los alienígenas De desarrollar una vacuna ¿Y ahora qué bicho es ese, loco? ¿Me puedo ir? No hay nada más, ¿verdad? Creo que no hay nada más Por aquí vine Ah, por aquí ya está Chicos, ¿no hay nada más? ¡Ay! Tengo miedo Hay que ir a por la vacuna A 1,4 kilómetros de profundidad Hombre, a ver Estoy a 900 A 800 metros Abajo hay más No me toques los cojones Ah, sí, es verdad Hay más ¿Qué es eso? Abajo, ¿dónde? Abajo, ¿dónde? Pero aquí me hago daño Joder, que si me hago daño Joder, que si me hago daño No puedo bajar por debajo del río, tío Me hace one shot O sea, si me meto ahí Me hace one shot Quería probar cuánta vida me bajaba Quería probar cuánta vida me bajaba, tío Ah, es verdad Puedo matar peces con el cuchillo Que me los dan cocinados Si guardas dentro del brown se buguea todo el juego, tío Yo creo que ya no hay nada aquí Un cortador Pero vamos, me come los huevos Eh, aquí hay un hueco, eh Espérate Espérate que igual hay algo más Ah, no, no, no No, no No, yo creo que me puedo ir ya, eh ¿Verdad? Me puedo ir ya Me falta revisar un par de cositas Los huesos gargantúan del... ¿Cómo? ¿Los huesos de quién? ¿Esto? Cállate, tonto ¿Esto? Ah, no Esto no se puede analizar O sea, me fastidia no poder llevarme níquel ¿Y dónde está? ¿No se puede ver el cráneo? Del bicho que chocó con esto A mí me pareció verlo una foto en Google, tío O sea, una captura Que se veía el cráneo, ¿sabes? Que pesado eres, chico Vuelto a un amigo, ¿sabes? ¿Dónde estoy? ¡Oye! ¿Qué quieres, loco? ¿Y mi nave? Vale, se ha ido Illo, qué pesado, ¿no? No veo el cráneo del bicho ese ¡Pum! 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 Igual por aquí No lo veo, chicos Paso, me voy 800 metritos Muy ricos De locos La pregunta es ¿Por dónde se sale? ¡Eh! Ahí está el leviatan ¿Se sale por aquí? Es muy feo Este tío, ¿eh? Si apago la luz No me ve, ¿no? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿Qué hay allí? Ah, que se puede bajar más Tengo miedo Uf, qué miedo, coño ¡Ampare, ampare! Vale Ese es chiquito Nah, el otro no puede ser muy grande Tampoco No te calientes Vale, estoy subiendo, ¿eh? Estoy ascendiendo Y me siento muy tranquilo De ello Vale, pues Qué guapo, ¿no? Pero escúchame Eh... ¿Hay alguna? ¡Eh! Hola Buenas tardes ¿Es usted? ¿Es este? Qué guapo, tío Esto es un Reaper En la zona de la base No está el dragón Por ahí abajo Es donde se va Lo de los 1400 metros, ¿no? ¿Verdad? La zona esa El hueco ese Por ahí es donde bajas, ¿no? ¿Y con qué máquina bajas? ¿Por ahí? Con el... Con el Prawn Porque el Simoth No tiene más módulos de... De profundidad, creo Ah, que tengo que pasar por aquí Con el Cyclops Buena suerte ¿Tengo que pasar por aquí Con el Cyclops? No te lo crees ni tú Buenas tardes, caballeros Chupadme la polla No te lo crees ni tú Que va a pasar por aquí con el Cyclops Es el que es que había ahí Si sabes manejarlo, muy bien ¿A qué profundidad puede hundirse? Bueno, me imagino que podrán hundirse hasta mil El Prawn podrá... El Prawn podrá bajar hasta mil ¿Cuál es la profundidad máxima Que bajan las naves? Aquí encontramos el Cyclops ¿Os acordáis? En este sitio Hay algo amarillo aquí Ah, no Hola, Kat, linda 1700 el Prawn ¿Y hay profundidad en 1700? El problema no es bajar El problema es subir No tiene límite con la mejora ¿Y cuál es la profundidad? ¿Cuál es la profundidad máxima en este juego? O sea, ¿cuál es el punto más bajo? ¿La fosa de las fosas marianas de este juego? ¿Cuál es? Hay para hoy 1500 la máxima 8500, vamos a ver Solo se puede alcanzar con un bug Ah, vale Son muy feos estos bichos, eh 1500 Bueno, estábamos tan lejos, eh Estando 800 Estamos a la mitad El cráter Lo que hace como límite del mapa Pero en el cráter no podrás ir normalmente O sea, en el cráter no vas, ¿no? El cráter no era como el final del mapa Que es como es que... Digamos que el final Para que no vayas o algo así Lo sé Para eso están los dos GOS adultos Para que no te salgas ¿Pero los puedes analizar? ¿Los GOS adultos? Me gustaría analizarlos, eh Profundidades máximas Simoth 900 Cyclops 1700 Promo 1700 Solo cuando alcances la mejora De ponerle la valla para vehículos ¿What? Vale, bugazo Salen GOS sin parar Y te exponían en la cara LOL, chaval Claro, la forma que tiene el juego De decirte Lárgate de ahí Aquí no debes estar Ay, esto no lo queríamos para nada ¿No? Vamos, que te castigan Si vas para allá El juego te dice que no Que por ahí no Que te tranquilices, ¿no? Es que ya Creo que fui una vez al cráter Al principio de De la serie Cuando quería ir a A las islas flotantes Me parece que me equivoqué Y acabé yendo al cráter Y me mataron Y nunca supe que me mato Agua al 100% Vale, chicos ¿Qué hacemos? Coño, me he estado Me he estado mucho sueño, ¿eh, chicos? ¿O espabilamos? O me voy a la puta cama, eh Me ha encantado ese sitio, tío El río ¿Cómo era? El río perdido Me ha encantado Vale, vamos a una cosa Vamos a cerrar aquí el episodio ¿Vale? Dejad un like Si estáis en YouTube Deja un like Y vente a Twitch Coño, tienes enlace En la descripción Eh... Nada Que gracias por apoyar Nos vemos en el siguiente episodio Chao No, 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 no... Gracias.